¿Qué tal gente? Así otra vez un nuevo video. Decidió que ya hay nuevos integrantes en nuestra mini granja, ¿no? Que ya están guardadas, no lo van a poder ver ahorita, pero ya no quisimos les explicar un poco más. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos, aquí se recuerdan que esta gallinita anteriormente estaba con cuatro pollitos. Momento exacto, en el gallo le pisa la gallina. Y justamente de ahí vienen aquí los huevos que están acá. Y todos estos huevos que ustedes ven es fertilizado, ¿no? Es fértil, está pisado por el gallo, prácticamente el papá del gallo. Miren la escuela del gallo, tienen que verlo. Miren, miren esa escuela, amigos. Menos mal que este gallo no patea, así no daría miedo. ¿Cuánto tiempo tienes? Ya amigos, este gallito que ven ahí, ya tiene una anunidad. No es un gallo agresivo, es un gallo gordo y grande, ¿no? Este, también es buen pisador, bueno, exageradamente ya. Mucho pisa y a veces bloquea también, ¿no? Como pueden ver ahorita. Así es, amigos, aquí está el gallo pisador. Y pues adentro, por acá tenemos a los pollitos que se recuerdan cuando habíamos grabado la primera vez aquí. La gallinita se había sentado, ¿no? Y ahora ya sus pollitos ya están grandes. Así mismo tenemos aquí la gallinita blanca. Con su pollito, ¿no? Con su único hijo. Ahorita ya está así un poco este... El pollito está con un poquito ya este... Con un poquito de frío, por eso está así, ¿no? Ya se ha subido también. Y ahorita mi primo justamente ya está aquí para... Este, cerrarlo, ¿no? Las gallinas que próximamente... También van a crecer y se le va a llevar al campo a mi primo. Amigos, como pueden ver, este alguien le está hacia atrás, ¿no? Este, por motivos de que... Cuando el gallo le pisa, este... Le deja coja, ¿no? Así es como pueden decir, este... Me para coger, ¿no? Entonces le vamos a cortar el gallo. Ah, ya no, porque ahí se escajo, por lo menos. Y como pueden ver, tampoco que no hay ni... De los pollitos garanteos que habían antes. Todos ya se lo llevaron ya a mi campo. Este, y ahí... Y ese ya todo ya quedó. Así es, amigos. Ya no hay ningún pollito mediano. Antes había varios pollitos medianos. Y a todo eso se le han llevado, ¿no? Arriba de la chacra. Ahora ya están quedando la nueva generación, ¿no? La nueva generación, que son los pollitos que están allá. Los pollitos bebés que están ahí. Igual acá, ¿no? Y próximamente también hay una gallina incubando, ¿no? Ah, y están guardadas, ¿no? Y también están guardadas. Esa, esa. Y... Y así es, amigos. Este... Y es así, amigos. Este, no se olviden de suscribirse. Este es el canal de mi primo. Va a estar en el primer comentario. Aquí les paso con mi primo. Bueno, amigos. Apóyennos con un like. Este... Apóyennos con una noche también. Y este sería todo. Chau, chau. Chau, chau. No. Chau. No. Just... Charla.